Pasan las horas, los días, los meses Y estoy sin poderte mirar Yo no sé, mi amor, qué hacer sin ti, sin poderte hablar Esta vida sin tu amor, ya no la puedo llevar El otro día, al abrir tu carta Muy triste, me puse a llorar Sin pensar que tal vez, el destino fatal Nos podría por siempre separar Sin pensar que tal vez, el destino fatal Nos podría por siempre separar Alma, debes olvidarte De lo que me has dicho en esta carta Quiero que comprendas que en el mundo Ninguna cosa se muere sin la voluntad de Dios Vida, escúchame y no olvides Te juro que muy pronto Te volveré a ver Juntos miraremos las cosas Con el color de rosas Como fue en el ayer Juntos miraremos las cosas Con el color de rosas Como fue en el ayer Pasan las horas, los días, los meses Y estoy sin poderte mirar Yo no sé qué hacer, mi amor, sin ti, sin poderte hablar Esta vida sin tu amor, ya no la puedo llevar El otro día, al abrir tu carta Muy triste me puse a llorar Sin pensar que tal vez, el destino fatal Nos podría por siempre separar Calma, debes olvidarte De lo que me has dicho en esta carta Quiero que comprendas que en el mundo Ninguna cosa se muere sin la voluntad de Dios Vida, escúchame y no olvides Te juro que muy pronto Te volveré a ver Juntos miraremos las cosas Con el color de rosas Como fue en el ayer Juntos miraremos las cosas Con el color de rosas Como fue en el ayer Para qué voy a buscar otro amor en mi camino Si se deja más amar Amor como el que he perdido Perdí todo mi querer Y también mi corazón Perdí mi amor sacro, saco y con piel Perdí la fe He sido errante bohemio Y en las líneas de la noche Regalado mucho duelo Pero perdí el corazón Adiós hermosos ensueños Adiós florigo jardín Donde la plateada luna Derramaba su pulgón Adiós curiosos luceros Que a una noche de verano Que a una noche de verano Dieron los primeros besos Para la que fui mi dueña Adiós noche de embelezo Junto con mi viejo amor Más era que soñar de nuevo Si he perdido el corazón Para qué voy a buscar otro amor en mi camino Sin ser que jamás habrá Amor como el que he perdido Perdí todo mi querer Y también mi corazón Perdí mi amor sacro, saco y con piel Perdí la fe He sido errante bohemio Y en las líneas del amor He ganado muchos duelos Pero perdí el corazón Adiós hermosos ensueños Adiós florido jardín Donde la plateada luna Derramaba su pulgón Adiós curiosos luceros Que a una noche de verano Dieron los primeros besos Para la que fui mi dueña Adiós noche de embelezo Junto con mi viejo amor Para qué soñar de nuevo Si he perdido el corazón Lejado estoy de un drag amor Del cual soy yo Del cual soy yo Lejano estoy yo corazón Porque me apeno Lejano estoy pero de lejos Te querré A cada paso te veré Como la luz de mi existir Lejano estoy de un dragón Lejano estoy pero de lejos Lejano estoy pero de lejos Lejano estoy pero de lejos te querré A cada paso te veré Como la luz de mi existir Lejano estoy de un dragón A devolver a esos nombres tan queridos Donde mi amor puro y santo A devolver a esos nombres tan queridos Donde mi amor puro y santo te ofrecí Lejano amor Eres mi bien Mi adoración Mi inspiración Tuy es mi vida Y todo mi querer Lejano amor Eres mi bien Mi adoración Mi inspiración Tuy es mi vida Y todo mi querer Venga que muchacha No seas ingrata Venga que a un momento A mi corazón Mira que la vida La vida se acaba Mira que me muero Me muero de amor No me importa que quieras Ahorro así Porque Te seguiré Con la esperanza De que Algún día Sí Te acordarás De mí No me importa Que quieras A otro así Así Porque Te seguiré Con la esperanza De que Algún día Sí Te acordarás De mí Yo quiero que tú seas La dueña de mi amor Para llevarte siempre En mi corazón Yo quiero que tú seas La dueña de mi amor Para llevarte siempre Dentro de mi corazón No me importa Que quieras A otro así Porque Yo Te seguiré Con la esperanza De que Algún día Sí Te acordarás De mí Te acordarás De mí Esas flores Que cogí De tu adorado jardín Fue un secreto Para ti Que guardo en mí Al recibir Al recibir El rocío De tus manos De marfil En su lenguaje Divino Te hablarán Del amor Que yo siento Por ti En su lenguaje En su lenguaje En su lenguaje Divino Te hablarán Del amor Que yo siento Por ti Música 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 Te ofrecen los Mis señores Esta canción Música Bájame contemplar El cristal Besos tus ojitos De ángel Terrenal Y deja que a los acordes De mi amada guitarra Te ofreca yo mi Inspiración Y deja que a los acordes De mi amada guitarra Te ofreca yo mi Inspiración Música Música Esas flores que cogí De tu adorado jardín Fue un secreto Para ti Que guardo en mi Al recibir El rocío De tus manos De marfil En su lenguaje Divino Te hablarán Del amor Que yo siento Por ti En su lenguaje Divino Te hablarán Del amor Que yo siento Por ti Y la muñequita Que al asomar Tu carita De mujer Angelical En el bruñido Litel De tu balcón Que ofrecen los ruiseñores Esta canción Dejame contemplar El cristal Besos tus ojitos De ángel Terreno Y deja que a los acordes De mi amada guitarra Te ofrezca yo mi Inspiración Y deja que a los acordes De mi amada guitarra Te ofrezca yo mi Inspiración Piedad para mi amor Le pido al cielo Le pido al cielo Piedad porque no sabes Comprenderme Tú me hiciste vivir Una esperanza Creyendo que tu amor Era sincero Tú me hiciste vivir Tú me hiciste vivir Una esperanza Creyendo que tu amor Era sincero ¿Para qué? ¿Para qué te quiero tanto? Si no tienes Afecto a mi ternura Te he perdido la fe Te he perdido la fe De amarte tanto De amos iguales Quererte por el error De mi ternura Error Error Porque te quise Con locura Fue mi eterno soñar Que era mi vida Es triste recordar Que era mentira Fue mi eterno soñar Fue mi eterno soñar Que era mi vida Es triste recordar Que era mentira ¿Para qué? ¿Para qué te quiero tanto? Si no tienes Afecto a mi ternura Te he perdido la fe Te he perdido la fe Te he perdido la fe De amarte tanto Y te juro que así es Y te juro que así es Damos iguales ¿Para qué? ¿Para qué te quiero tanto? Si no tienes Afecto a mi ternura Te he perdido la fe De amarte tanto Y te juro que así es Damos iguales He visto con tristeza Que tú ya no me quieres Que pronto has olvidado Tus promesas de amor Pensar que eres la misma Y sin embargo no eres La que juro quererme Hoy me causas dolor Me da pena que seas Tan voluble y sin alma Yo también puedo a tiempo Tan igual como tú Por eso es que presiento Vas a perder la calma Cuando veas que todos Se burlen con tu amor Te doy mi despedida Jamás volvería a verte La vida no se para Ya no hay nada que hacer Otra ilusión perdida Es tan negra mi suerte Es tan negra mi suerte Es tan negra mi suerte Tarde me he convencido Que no sabes amar Te doy mi despedida Jamás volvería a verte La vida no se para Ya no hay nada que hacer Otra ilusión perdida Es tan negra mi suerte Tarde me he convencido Que no sabes amar Me he visto con tristeza Que tú ya no me quieres Que pronto has olvidado Tus promesas de amor Pensar que eres la misma Que el cinema de uno eres La que es lo que deme Hoy me causas dolor Me da pena que seas Tan voluble y sin alma Yo también perdiendo Tanto igual como tú Por eso es que prefiero Empezar a perder la calma Cuando veas que todos Se morden de tu amor Te doy mi despedida Jamás volvería a verte La vida no se para Ya no hay nada que hacer Otra ilusión perdida Es tan negra mi suerte Es tan negra mi suerte La que me he convencido Que no sabes amar Te doy mi despedida Jamás volvería a verte La vida no se para Ya no hay nada que hacer Otra ilusión perdida Es tan negra mi suerte La que me he convencido Que no sabes amar No hay nada que hacer No hay nada que hacer No hay nada que hacer Roselvía En canto del amor puro No hay nada que hacer 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 Sin estar junto a ti No hay nada que hacer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!